Aquí estamos presentes en esta hora, la hora 18-17, y vamos a hablar de la música. En este caso de una joven formoseña que llegó, probó agua del Limay y creo que ya se quedó directamente. Le gustó tanto, tanto en nuestra región, que directamente decidió formar todo lo que es su carrera artística aquí en nuestra zona. Bienvenida, Nati Noemí, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy bien, bueno, un gusto que estés acá. Contanos un poquito acerca de todo lo que estás haciendo, porque tengo entendido que arrancaste a full con tu carrera, vos haces lo que es cumbia, cuarteto, todo lo que tiene que ver con lo tropical. ¿Hace cuánto estás cantando? Hace unos años, con el 2019, justo en la pandemia, empecé a entrar en un concurso de Instagram, de Instagram y de las redes sociales, y me uní a... gané una producción de dos temas, covers, y grabé dos covers en pandemia. Sí. Y empecé ahí con eso. Muy bien, o sea que... pero vos ya sabías, digamos, de chicas, notabas que tenías esta cosa de muy buena afinación. Tenés muy linda voz. Bueno. Sí, por ahí... ¿Te lo dicen a menudo eso, primero? No, soy la primera. ¿En serio? Sí. Mira, o sea, en realidad uno tiene artistas siempre invitados acá, escucha por lo generalmente distintos artistas. Bueno, a mí me pasa por estar involucrada en lo cultural, pero ahí uno va escuchando a los artistas musicales y ya más o menos vas sabiendo quién entona bien, quién tiene buena afinación. Y cuando escuchamos a un artista así, emergente, como en tu caso, es muy loco notar eso, ¿no? Notar que tenés una buena rítmica, una buena afinación, de que además te involucraste en lo que es la parte tropical. ¿Eso cómo fue? ¿A vos siempre te gustó toda esa onda? Sí, el baile, desde chiquita también me empezaba a gustar el baile, con mi hermano, nos poníamos a ver los programas de televisión, por la tele, y empezamos a cantar, a bailar, y bueno, yo, mi hermano cantaba, yo bailaba, era su bailarina, y así empezamos también. Así que soy mucho del baile y también de cantar y de la joda, digamos, del baile. Básicamente. De la diversión, sí. Qué bueno, y soñabas estar así en un escenario, cantando, ese era, digamos, cuando uno ya lo visualiza, decís, bueno, yo estaba con mi hermano, me ponía a cantar ahí, o sea, y ya empezás como a visualizar, ¿no? A estar... Sí, sí, más de chiquita, yo la verdad que no me imaginaba, no pensaba nada en el futuro, sino que me ponía a disfrutar ese momento. Yo cantaba, era feliz, bailaba, era feliz, no pensaba más. Pero ya ahí de grande, ponerle 20 años más o menos, tuve la posibilidad de un concurso en TV en mi provincia, y me invitaron, me invitó el productor a un programa, y bueno, salí en el programa. ¿Cómo se llamaba el programa? Soñando por Cantar, creo. Ah, Soñando por Cantar, conocido. Sí, formosa. Que se hizo la edición allá en Formosa. Sí, sí, y bueno, yo empecé, salí mi primera vez a cantar en TV. Oh, bueno, empezaste tranqui. Sí, 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 fue tranqui, pero la primera vez me puse re nerviosa a la hora de salir, creo que casi me daba un patatuna ahí en el medio del escenario. Pero después, gracias a Dios, pude, pude controlarme de esos, me di cuenta que yo podía pensar bien qué quería y a dónde quería ir, y ponerme bien seria y en ese momento ponerme, tratar de llegar a lo que quería, entonces me tranquilicé y pude hacer y cantar y actuar tranquilamente lo pude dominar ese miedo, dominé obviamente, uno doma la bestia uno no se da cuenta hasta donde puede llegar cuando, nos pasa a todos, inclusive si salimos de la rama de lo que es lo artístico lo musical, por ejemplo en tu caso pero a nosotros también los comunicadores nos pasa a la hora de tener que enfrentar un micrófono o tener que ir a la televisión por ejemplo, el miedito está, pero si no tuviera ese miedo creo que no lo disfrutaríamos tanto creo que te pasa lo mismo a vos incluso a mi cuando tengo más miedo, siento más miedo cuando hago algo como que me da más gana de ir más allá y que se me vaya el miedo y hacerlo, quiero hacerlo hasta que se me vaya el miedo que bueno, dominarlo así dominarlo de una contame, ¿quiénes son tus referentes en cuanto a lo que es la música tropical la cumbia? que vos dijiste me gustaría ir por acá me gustaría hacer no sé, parecerme a tal o cual ídolo, ídala ídola, digo bien de la canción tropical porque bueno vos tenés un cierto estilo pero no sé si te te han comparado a mí me da una reminiscencia media gilda vos también cuando te veo así digamos en lo que es el swing ¿no? de ponerse a bailar gilda, me acuerdo que en su momento la trataban muy como que era de otro mundo porque era muy flaquita ¿no? iba a lo que era lo tropical y era como que no cuadraba pero después logró su su estilo único ¿a vos te pasa lo mismo? más o menos que querés formar tu estilo la verdad que yo cuando empecé no me imaginé parecida a alguien ni nada bueno siempre de chiquita me gustó gilda me gustó selena empecé a cantar de chiquita las canciones de jakira ah mirá vos sí ella era mi única y jakira pasada tropical es buenísimo imagínate está buenísimo sí, yo cantaba en mi casa con el micrófono un parlante chiquito se iban mi mamá mi papá se iban a trabajar quedaba yo a la mañana temprano y ponía todo volumen en la radio y me ponía a cantar jakira solamente eso cantaba mirá vos jakira en una primera instancia sería bueno reversionar tema de jakira podría ser sí no es una mala idea podría ser y después ahora he notado que hiciste algunos covers porque qué covers y qué canciones te gustan lo de Rodrigo Tapari me gustan lo de Ráfaga bueno todo eso del baile movimiento hacer divertir a la gente que bailen que canten eso muy bien bueno llegaste acá hace cuánto más o menos digo a la región a Cipoleti 2016 le contamos a la gente que vos estás residiendo en Cipoleti actualmente sí estuviste en el Chañar en el Chañar Vista Alegre tengo mi domicilio en Vista Alegre todavía así que y cómo se encuentra el formoseño con la región con el Alto Valle de acá de 10 para mí me fue muy bien porque Formosa salía una situación de muy sola digamos y bueno acá llegué y empecé a trabajar empecé a tener amistades acá crecí digo yo que crecí porque ahí empecé a grabar empecé a ponerme las pilas a cumplir más mis sueños algo que se complicaba mucho en Formosa sí y también mis hijos también empezaron a estudiar cosas que les gustaban que allá no podían por falta de trabajo y no teníamos la posibilidad de pagar esos estudios así que con mis dos hijos vinimos y bueno ellos están chochos acá ya no sé quién hay ni más obvio también tomaron agua del río se quedaron se quedaron sí qué bueno Nati y contame en qué momento de estando acá ya en la región te diste cuenta de toda la profesionalización que se daba esto de decir puedo empezar a grabar grabaste un videoclip que salió hace muy poquito estábamos compartiendo imágenes recién de este videoclip de Acéptalo así se llama sí mi primer tema que escribí ese lo escribiste vos sí está muy bueno el tema sí tenía la duda digo si es un cover no porque yo no mucho no registro tampoco del área tropical pero escuchaba la letra cuando me lo mandaste hace ¿cuándo fue? en julio sí y escuchaba todo lo que era la parte de musical también y está muy bien armado el tema sí sí me dijeron mucho los productores que he enviado por las redes le he enviado el tema el video que está muy bien le gustó mucho así que sí se ve muy bueno nada más que le falta más difusión y todo ese tema bueno de eso nos vamos a encargar ahora muy bien y bueno los dos temas que tengo son propios son escritos por mí está acéptalo y sin miedo al éxito y ahora este viernes estreno otro pero ese es un cover de Rodrigo Tapari ya no me llames se llama ah ese es un cover sí es un cover ahora está se estila mucho esto de grabar y directamente subirlo ¿no? subirlo a las redes ya no se hace discos como antes ¿no? no se queda tener vos Nati pero en mi época antes se hacían discos sí y se extraña eso todavía se extraña se extraña sí es algo que ha quedado en el tiempo pero tenés la idea de seguir grabando más canciones ¿cómo viene ya en Vistas al Futuro? esto decís bueno le falta más difusión a mi video pero ya estoy estrenando otro ¿cómo viene todo? sí justamente ya este mes que pasó empecé con las difusiones en las radios de Buenos Aires ¿puedo decir en la radio? sí por favor acá no tenemos filtro así que no pasa nada bueno me están difundiendo por la radio La Tropical Metro una de las repetidoras oficial de Pasión qué bueno Pasión de Sábado es una de las que digamos más se apunta en el ámbito tropical sí y bueno estamos en ese también en esa meta me contacté directamente con un productor de Pasión de Sábado y estamos caminando para poder ir qué bueno bueno viene ahí toda la pila con eso no es algo fácil conozco de artistas de acá de Neuquén que se han ido a Buenos Aires a tener que poder difundir lo que hacen llegar hasta Pasión de Sábado y no es un camino fácil pero es un camino que tampoco es imposible así que hay buenas perspectivas y con toda la onda que le pones te voy a hacer una pregunta por ahí es que es un poco más íntima pero vos tenés manager solita 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 impresionante solita y sin apuro solita hago todo todo Made in o sea que el gestionar hacer tu video el gestionar hacer los temas todo pasa por vos pero a vos en qué poquito tiempo digamos has crecido mucho artísticamente sí, sí me pongo a pensar y no sé de dónde saquer todas esas cosas pero así de que lo hice lo hice dije me voy a proponer me decían no, no no vaya a hacer videoclip porque esto porque estética porque apariencia buena presencia todo eso pero yo dije que se vaya la miércoles eso es la actitud vamos a ver pero aquello que piensan viste que digamos que no se puede o que siempre estamos como arraigados a los bloqueos a lo que dicen o las críticas o lo económico también que se imposibilita mirá todo lo que has logrado y no sé con cuánto pero se nota que sos una persona laburadora y que le metes mucho esfuerzo y mucho contacto mucha comunicación de moverte en el ámbito acéptalo este es el video de Nati que lo pueden buscar a través de tus redes ¿cómo son tus redes? Nati Noemi oficial en la página de Facebook en Instagram también en Youtube muy bien Nati Noemi siempre con doble T con doble T Y Noemi con Y muy bien yo misma elegí el nombre artístico y no sé si está bien escrito pero bueno lo puse así Está muy bien qué bueno poder haber llegado contame este video el video lo estamos compartiendo ahora en imágenes estamos compartiendo también algunas imágenes de cuando estás grabándote en tu casa no sé en tu casa o en un estudio en el estudio mirá qué maravilla contame cómo cómo fue grabar ese video entiendo que fue tu primer videoclip sí, sí el primero y qué tal también para vos como artista enfrentarte a eso hacer tu videoclip y fue divertido y fue la verdad que totalmente especial digamos porque fue el primero no sabía qué hacer no sabía yo solita yo era mi bueno me fui con mi hija con este muchacho que nos grabó mi hija era mi maquilladora mi vestidora mi vestuario todo y bueno así empecé así que fue especial elegimos los lugares de Neuquén y me ponía a grabar enfrente del río sí tiene varios espacios acá de Neuquén claro ahí estamos viendo justo en el paso de la costa no sé si es Parque Norte o otro de los sectores estamos viendo ahí sí y muy linda producción también felicitaciones conozco a Matías Mapa de Amalgama Producciones quien hizo el videoclip y está bueno que también fomente las producciones locales dicho sea de paso y tu hija ¿qué edad tiene? 14 ah impresionante y ella también se va por el rubro musical o no? no ella le gusta más ella solamente me acompañó porque yo me vestí para para el videoclip me puse unas uñas que tenía creo que dos metros de largo y llevé dos dos ropas para cambiarme y dije ¿cómo voy a voy sola? no me voy a poder ni sacar necesitaba una asistencia sí puede ser le obligué que se vaya conmigo justamente tenía ella que ir porque se va a fútbol ahora está practicando también boxeo le gusta hacer muchas cosas de de practicar deporte sí muy bien qué lindo bueno un saludo para para la niña de 14 años 14 años de una niña y también tenés otro varón 17 años que está en el colegio ahora ah bueno le mandamos un beso grande qué bueno que estés así a full con tu carrera eso demuestra todo lo que el empuje que tenés y hasta dónde vas a llegar ¿estuviste haciendo show en Muglay? ¿en Muglay Neuken? ¿en Mug? sí no fui a un karaoke ah fuiste al karaoke o sea estuviste rompiendo el aire en el karaoke sí me parecía porque había visto un video tuyo fue a un karaoke y bueno me invitaron especialmente que vaya y bueno me subí a presentar el tema propio el nuevo así que estaba muy lindo primera vez que me subí a un escenario así tan grande y así estaba muy lindo bueno próximamente quiero verte en show ahí en Muglay sí estamos en eso justamente me estuve preparando yo solita porque para que me enseñe a alguien a hacer show no tengo entonces yo estuve viendo videos preguntando a algunos colegas sobre el tema viste y bueno esto por preparando los los temas para empezar muy bien bueno Nati te felicito no me quedan más palabras para decirte que felicitaciones porque realmente se nota que sos una laburante que le estás poniendo mucho muchísimo esfuerzo a todo lo que estás haciendo y has conseguido mucho en tan poquito tiempo así que me imagino que vas a hacer una carrera muy pero muy bella me alegro que sobre todo me da mucho orgullo que acá el Alto Valle en nuestra zona posibilite esta idea que nació quizás en otra provincia en otra localidad y que llegando acá vos puedas directamente desarrollarla y me da mucho orgullo que lo puedas hacer está muy bueno porque por ahí nosotros los locales o artistas locales quizás no ven no ven también todo lo que se puede desarrollar estamos muy sumidos en la queja y por ahí estamos de les quejarnos pero hay que pensar también que hay otros lugares que quizás están más bloqueados que no se puede hacer mucho más y que acá estamos como también una suerte de privilegios para poder lograr un montón de cosas así que me encanta que te hayas venido primero para acá que se hayan venido para acá que está acá detrás de cámara tu compañero y de que estés desarrollando toda tu faceta artística desde acá de que seamos una plataforma de alguna manera así que bueno miles de felicitaciones tenemos acéptalo obviamente para sonar acá en el aire del programa y para que muchos y muchas puedan disfrutar este videoclip realizado con mucho pero mucho esmero y que ya lo podés visitar a través de las redes de Nati Noemi a mí me gusta porque pega mucho me pega mucho Volo Tropical Nati Noemi te esperamos obviamente siempre acá con los brazos abiertos con más videos con más cosas después contanos si sumas más shows si salen las fechas de los shows si ojalá sueño con empezar a trabajar de los shows ya que quiero dejar un poquito del trabajo en la construcción vos trabajás en la construcción si me hago construcción ayudante pintura nunca fui delicada con los trabajos ya que en Formosa Capital escaseaban mucho así que nos poníamos a trabajar de lo que venga por ejemplo vendedores ambulantes claro mucho así que acá me vine y trabajé de todo de limpieza hasta las chacras bueno cuando llegue esa pasión de sábado acordate de nosotros sí seguro eso yo soy soy muy de acordarme con todo lo que me dé una mano vamos todavía tengo mucha mucha fe en vos así que te va a ir muy bien gracias nos quedamos con acéptalo obviamente escuchándolo aquí en la voz de Nati Noemi muchas gracias por venir hasta acá sé todo lo que pasaron para venir se vinieron desde Sipo no sabía que vivían en Sipo pero se vinieron desde Sipo encima se puso a llover ahora bueno acá está por favor Nati Noemi con nosotros le agradecemos muchísimo que haya venido acá compartir la tarde de la radio y por supuesto la escuchamos con acéptalo aquí en el aire de La Buena Nueva